Y ahora, Padre nuestro, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, poner pensamientos en nuestra mente, que fortalezca nuestra decisión de aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Lo rogamos en su nombre. Amén. Amén. Y vamos a ver ahora en el capítulo 18. Y vamos a leer en el versículo 38. San Juan 18. Le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Quédate, Pilato. Quédate, ¿por qué te vas? ¿Por qué te fuiste, Pilato? ¿Por qué te fuiste? El encuentro de Pilato con Jesús aparece en este evangelio, aquí en el capítulo 18, desde el versículo 33. Vean el versículo 33. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Ahí se vieron por primera vez. Y la última vez, en el capítulo 19 y el versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. ¿Cómo debieron haberse cruzado las miradas en ese momento, Pilato y Jesús? El último momento. ¿Habrá querido verlo Pilato? Entre esos versículos está la historia. ¿Qué sabemos de este personaje tan icónico en la historia de la vida de Jesús? Por el evangelio de San Juan, sabemos que no encontró delito en Jesús. También sabemos que tuvo mucho miedo cuando yo que Jesús se hacía llamar hijo de Dios. También sabemos que quería encontrar cualquier excusa para soltar a Jesús. También sabemos, por el evangelio de San Juan, que en pleno juicio recibió un mensaje de su esposa para que no tuviera nada que ver con Jesús. También que por una especie de autoritarismo mandó escribir en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y también sabemos que entregó el cuerpo muerto de Jesús a José de Arimatea. Por los otros evangelios, sabemos que quiso aprovechar una estrategia para soltar a Jesús, pidiendo que escogieran entre él y Barrabás, que realizó un acto al momento de entregar a Jesús, que se ha convertido en una tradición en la historia. El dicho de lavarse las manos para no tener que ver con algo. Me lavo las manos, no tengo nada que ver. También sabemos por los otros evangelios que concedió una guardia especial de soldados para custodiar la tumba de Jesús. Y también sabemos que era el gobernador de Judea desde que Juan el Bautista comenzó a predicar. Y que se le recordaba por una matanza de Galileos para mezclarnos con sus sacrificios. Por la orientación profética en el libro deseado de todas las gentes, sabemos que la esposa de Pilato ya le había contado de los prodigios de Jesús, sanando a enfermos y resucitando muertos. Incluso había sabido de la resurrección de Lázaro a través de la esposa. Y la verdad Y la verdad Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podría obtenerla. Vamos ahora a la escena San Juan 18 En este breve, brevísimo encuentro La bendita pericia didáctica Así la llamaría yo Bendita pericia didáctica de Jesús En este brevísimo encuentro presentó la verdad esencial Voy a decir que iluminó La escena de juicio Pinceladas didácticas Acerca de la verdad Leamos en el capítulo 18 Versículos 33 y 34 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Qué les parece? De repente el acusado emplaza al gobernador al tribunal de su propia conciencia ¿Qué es lo que crees tú, Pilato? ¿Qué es lo que crees tú? Pilato Pudo haberle dicho Realmente Me lo han dicho otros Especialmente mi esposa Pero quería escucharte a ti Punto número uno, muchachos La verdad Se disierne En una decisión personal No por lo que te hayan dicho O contado Veamos ahora Los versículos 35 y 36 Pilato le respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado A los judíos Pero mi reino no es de aquí Pero mi reino no es de aquí Claramente Jesús se declara Como rey E invoca un reino que no es de este mundo Si Le presentó la realidad La realidad de un reino celestial Punto número dos La verdad Es que estamos viviendo en un terreno secuestrado Por el enemigo de Dios Por eso ocurren tantas situaciones Que nos disturban Nos entristecen Nos agobian Nos llenan de ansiedad Porque estamos en el territorio enemigo Es este mundo Así lo dijo Jesús Esa es una gran verdad Este mundo no es el mundo que Dios quiere Por eso pasa lo que pasa El mismo San Juan En visión escribiendo en el Apocalipsis dice Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Por eso La misión de esta universidad Invoca A ese reino que Jesús presentó a Pilato Y al final de la misión institucional Dice Vivimos con la esperanza adventista De un mundo nuevo Ese es el mensaje Que a partir de este lunes Estarán compartiendo Los 32 emprendedores misioneros De nuestra institución en Monterrey Este es el mensaje Mi reino no es de este mundo Tenemos que mirar hacia arriba ¿Dónde están los 32? ¿Quieren ponerse en pie por favor? ¿Qué les parece? 32 señoritas Y jóvenes Este próximo sábado Este próximo lunes Comienzan en Monterrey Esparciendo la verdad Esa que Jesús le presentó a Pilato Mi reino no es de este mundo Siéntense por favor La gente ahí en Monterrey Está confusa Ávida también De conocer la verdad Y ustedes llevan ese mensaje especial La verdad Leamos ahora el versículo 37 Le dijo entonces Pilato Luego eres tu rey Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Cristo afirmó Que su palabra Era en sí misma Una llave para abrir El misterio Para aquellos que estuviesen preparados Para recibirlo Esa palabra Tenía un poder Que la recomendaba Y en ello estribaba el secreto De la difusión de su reino de verdad Deseaba Que Pilato comprendiese Que únicamente Si recibía Y aceptaba la verdad Podría reconstruirse Su naturaleza Arruinada Yo para esto he venido Traigo un mensaje Punto número tres La verdad llega a nuestro corazón Cuando escuchamos a Jesús Muy al principio de su evangelio San Juan había dicho La gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Una vez Mi papá me dijo Yo no me puedo imaginar a Dios Me dijo Le hago la lucha Pero eso de que no tuvo principio No tuvo fin Su majestad En el cielo No me lo puedo imaginar Me dijo Y agregó A Jesús Si me lo puedo imaginar Y le dije yo ¡Exacto! ¡Exacto! Le dije yo Es que Cristo Vino A revelar A Dios Y nos encontramos Con la verdad Cuando escuchamos Su voz A través de su palabra La verdad La verdad ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús Y su palabra Ahora vamos a leer En el capítulo 19 El versículo 11 Respondió Jesús Ninguna autoridad Tendrías contra mí Si no te fuese dada Desde arriba Por tanto El que a ti Me ha entregado Mayor pecado Tiene Ninguna autoridad Tendrías contra mí Esta fue la respuesta De Cristo A la expresión De soberbia De Pilato En el versículo 10 Léanlo En el versículo 10 Soberbio A mí no me hablas No sabes Que tengo autoridad Para crucificarte Y que tengo autoridad Para soltarte A mí no me hablas ¿Y saben qué? No es cierto Porque si hubiera tenido Autoridad Para soltarlo Lo hubiera hecho Vean el capítulo 18 Versículo 38 Yo no hayo en él Ningún delito Vean el 39 ¿Queréis pues Que os suelte Al rey de los judíos? Vean el 19 4 Para que entendáis Que ningún delito Hayo en él 19 6 Pilato les dijo Tomadle vosotros Y crucificadle Porque yo no hayo Delito en él Vean el 19 12 Pilato Procuraba Soltarle Es decir Pilato Pensaba Que tenía autoridad Pero no la tenía Realmente Porque era Víctima De la presión E ignoraba Que en última instancia Como dijo Jesús Dios Tiene el control Y toda la autoridad Del universo En medio de este Gran conflicto Muy pronto Su autoridad Vendrá con gran poder San Pablo Escribiendo A los cristianos De Tesalónica Dijo Porque el mismo Señor Con voz de mando Esa sí es Voz de mando Pilato No la tuya Tengo autoridad Para soltarte No es cierto No la tienes Porque eres víctima De la presión Pero esta sí es La autoridad El mismo Señor Con voz de mando Por sobre toda Autoridad Terrena Por sobre toda Autoridad En el universo Y por encima De Satanás Que nos agobia Tanto Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Eso sí es Poder Eso sí es Autoridad Esa es la verdad Así que En este breve Encuentro Pilato tuvo Frente a él La verdad Esencial Del universo Pinceladas Didácticas Les dije Uno Un encuentro Personal Dos Estamos en medio De un gran conflicto Tres Llega nuestro corazón Cuando escuchamos a Jesús A eso vino Cuatro En medio del gran conflicto Dios tiene pleno control Y autoridad Esa es la verdad Esencial Allí frente a Pilato En breves momentos Tuvo la oportunidad ¿Qué es la verdad? Ahí está Pilato ¿Por qué te vas? Quisiera terminar Compartiendo con ustedes Tres expresiones De Pilato Que me gustaría Que fueran diferentes Capítulo 19 Versículo 5 Y salió Jesús Llevando la corona De espinas Y el manto De púrpura Y Pilato Les dijo ¡Eh! Aquí El hombre Me gustaría Que hubiera dicho Como Natanael Vean el capítulo 1 Versículo 49 Respondió Natanael Y le dijo Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Me hubiera gustado Que hubiera dicho Como Marta Vean en el capítulo 11 Versículo 27 Que bonito Dijo Marta Le dijo 11, 27 Sí señor Yo he creído Que tú eres el Cristo El hijo de Dios Que has venido al mundo Como me hubiera gustado Que Pilato Hubiera dicho ¡Eh! Aquí Y allí Hubiera tomado La decisión ¡Eh! Aquí El hijo de Dios Que ha venido al mundo Esa es la primera expresión La siguiente expresión Está en el 19 14 Era la preparación De la Pascua Y como la hora sexta Entonces dijo A los judíos He aquí Vuestro rey Me gustaría Que en medio De sus dudas Se hubiera levantado Como lo hizo Más tarde Tomás Vean en el capítulo 20 Versículo 28 Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Que bonito Hubiera sido ¿No? Pilato allí Haciéndole caso Al recadito De la esposa Y recordando Todo lo que le había dicho Se hubiera levantado Y hubiera dicho No me importa Ser gobernador Como más tarde Dijo Nicodemo Que no le importaba Ser miembro del Sanedrín Y hubiera dicho Él Señor mío Y Dios mío Que bonito Hubiera sido Y la última expresión Capítulo 19 Versículo 19 Al 22 Escribió también Pilato Un título Que puso Sobre la cruz El cual decía Jesús Nazareno Rey de los judíos Y muchos de los judíos Leyeron este título Porque el lugar Donde Jesús Fue crucificado Estaba cerca de la ciudad Y el título Estaba escrito En hebreo En griego Y en latín Y dijeron A Pilato Los principales Sacerdotes De los judíos No escriba Rey de los judíos Sino que él dijo Soy Rey de los judíos Respondió Pilato Lo que he escrito He escrito Cómo me gustaría Que Pilato Hubiera respondido De otra manera Cuando vinieron A que corrigiera Lo que había escrito Ey cámbiale Y hubiera dicho Él Sí Le voy a cambiar Tienen razón Borrenle Y pónganle Jesús Nazareno Rey de Poncio Pilato Ay cómo me gustaría Quiten eso Que escribieron Así dijo Saqueo Cuando llegó Y le dijo A su mujer Vamos a preparar Un gran banquete Voy a tener aquí A un invitado Especial Y voy a entregar Todo lo que he robado Y voy a dar Cuatro veces tanto Y la mujer Le dijo Te estás volviendo Loco Sí ¿Sabes qué? De aquí Hacia atrás Lo que yo decía Se hacía en esta casa Pero de aquí Para adelante Se va a hacer Lo que diga Jesús Me encantaría Que Pilato Hubiera dicho Es cierto Borrenle Van a poner Jesús Nazareno Rey De Poncio Pilato Así lo hizo Mi mamá Así lo hicieron Los padres De ustedes Muchachos Los padres De ustedes Queridos profesores Así lo hicieron Muchos de ustedes Que están aquí Han dejado Su comunidad Allá En el norte Y en el sur Del país O en otros países Y han venido Acá Para que sus hijos Se encuentren con Cristo Han venido acá Porque ustedes Han hecho de Jesús El Rey de su vida Así lo hicimos Todos El día De nuestro bautismo Y saben Que En Monterrey Hay muchas personas Que están esperando Este momento Dorado Este momento Estelar De su vida Para encontrarse Con la verdad Estoy muy entusiasmado Muchachos Por el ministerio De nuestros jóvenes Y señoritas Que están dispuestos A presentar A presentar A Jesús En su dimensión De Hijo de Dios Salvador Rey de nuestras vidas Quisiera Pedirle a los jóvenes Que vengan aquí Porque los vamos a dedicar Van a presentar La verdad En un breve encuentro Puede ser un encuentro Vengan por favor Muchachos Puede ser un encuentro En un estacionamiento Aquí vengan aquí Puede ser un breve encuentro En un estacionamiento Allí no más Puede ser un encuentro En un hospital En un hogar Son momentos dorados ¿Se acuerdan ustedes El momento Cuando se encontraron Con Cristo? Queremos dedicar El ministerio De estas señoritas Y estos jóvenes La gente está esperando Está confusa Como Pilato Y queremos Que acepten a Jesús Como su Rey Como su Salvador Y quiero invitar No solamente A ellos Sino a toda esta iglesia A toda esta iglesia Vamos a dedicarnos A Dios Vamos a dedicar Nuestro semestre Vamos a orar Por este ministerio Vamos a A aceptar a Jesús Como nuestro Salvador Personal No por lo que nos han dicho Nuestros padres O profesores Muchachos Sino Porque tenemos Un encuentro personal Porque nos han dicho Nosotros estamos dispuestos A escribir Sobre la Cruz Porque la Cruz Lo que hizo Jesús En la Cruz Nos salva Y poner sobre la Cruz Jesús Nazareno Rey de Pónganle su nombre Jesús Es Nuestro Rey No quisieran No quisieran Dedicarse Junto con estos jóvenes A Jesús Nuestro Rey Esta mañana Los que estén dispuestos A hacerlo Quisieran ponerse en pie Es un momento dorado Es un momento estelar Porque Jesús Porque Jesús lo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Me gustó Que el pastor Castañeda Y el profesor Primitivo Se acercaron Acérquense A otros De los profesores O miembros De la comunidad Acérquense Entre el grupo Y pónganles El brazo encima Acérquense Acérquense Sí, sí Vamos a dedicar Vamos a hacer La oración final Son nuestros jóvenes Van a Un plan especial De presentar a Cristo Con pinceladas didácticas En momentos dorados Para que muchos Se conviertan a Jesús Y lo acepten Como su Rey Vamos a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias por la libertad Que tenemos De venir a tu casa Y encontrarnos Como una gran familia Como tus hijos Y todos nosotros Como hermanos Gracias porque Al abrir tu palabra Conocemos a Jesús Él con pinceladas Didácticas Nos habla En momentos especiales Y hoy Una vez más Queremos aceptarlo Como nuestro Rey Y Señor Para que Él gobierne Nuestras vidas Y queremos pedirte Que bendigas En este ministerio A estas señoritas Y estos jóvenes Que el día lunes Tendrán Momentos Dorados Compartiendo con otros El camino La verdad Y la vida A nuestro Señor Jesucristo La verdad En persona Te ruego Que los invistas De gracia Y autoridad Para cumplir Con este gran ministerio Lo rogamos En el nombre De Jesús Amén Amén Amén